Escuchame una cosa, la vista de Fátima Flores de ayer la lograste ver, Pablito. No, tengo otra teoría con respecto al tema Fátima Flores. ¿Qué pasó? ¿Qué teoría? Está todo armado. No, no te perdonan. No, pará, esto es un último momento. No. Pablo, vos los conocés mucho. Sí. Sí. Y como te decía, te hablas... ¡Ah, madre, la infección, claro! Bueno, eso es lo que más me llama la atención, que no me atienden los teléfonos. No, para mí no, Pablo. Pero fíjate, la nota, el día que los enganchó Alejandro de LAM juntos, se los veía no incómodos, incomodísimos. Incomodísimos. A los dos habló un poco Fátima. Fue una nota... O sea, nunca la había visto a Fátima así. Y también hay que decir que ellos, si bien siempre nos responden y son súper amables con la prensa, nunca tuvo un escándalo Fátima. No, nunca. Bueno, sí tuvo un escándalo, chicos, de Alejandro con Norberto. Bueno, pero después... Bueno, por eso no es por ella. Pero digo, un escándalo que ella tuvo que salir a dar la cara. Fátima ahí estuvo muy bien porque defendió a Norberto. Fue muy difícil ese verano, Mar del Plata, de Fátima. Y en el verano tuvo un escándalo por todo lado. El verano. Tengo algo para decir de Fátima. Fátima, y esto es información, estaría buscando un nuevo productor. No sé, Norberto, si estás al tanto, porque como no me contesta... Bueno, un beso, Norberto. Nos tomó el consejo que le dimos ayer. Claro. Ya tuvo una reunión hace varios días y ayer también. Todavía, digamos, no estoy como autorizada a dar el nombre, por así decirlo. Sí, del productor. Se va a trabajar sola todo el mes de julio a Miami. 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 La que ya es Miami. Ojo, que ya tuvo una mala experiencia. Ah, que va a ir a hacer a Dolly Part. Que no sea Guerrero. Que no sea Guerrero el productor. Se va a Miami con una persona... Miami. ...que la está ayudando que en el futuro podría ser su nuevo productor. O sea, que Norberto... Te voy a decir algo. Te voy a decir algo con respecto a eso, porque ayer me contaron lo mismo. Hay una persona que nosotros conocemos todos, que está ayudando a producir ajá. Hola. Es muy importante esta persona. Y lo que me dicen es que esta gira de Miami, muchos contactos comerciales, tiene en el exterior esta persona. Y lo que me dicen... ¿La conocemos mucho? Sí. Lo conocemos. Lo conocemos. ¿Lo conocemos? Sí. Lo conocemos. Y lo que me dicen es que esa gira a Miami está confirmada como cuenta Cari, pero Norberto... Afuera de la gira. Se puede girar. Norberto afuera. Te mando un beso. De hecho, este productor no habla con Norberto. ¿Pero qué va a hacer si hasta le cortaba la comida a Norberto? ¿Qué va a hacer? Norberto no. Anoche hubo una escena entre dos productores para ver el tema de Fátima. ¿Dos? Y en medio de esa escena me llamaron para saber si era realmente cierto el hecho de que Fátima y Norberto no estaban juntos. ¿Puede ser que esos productores se pusieron contentos por la noticia? No sé si contentos, pero sí dijeron que le iban a ayudar porque la conocen mucho a Fátima. Y ha sido como un pedido de Fátima. No la iban a ayudar. Es una mina de oro, Fátima Suelta. Yo creo que lo que piensa hoy es cherry. Pero vos le querés sacar todas las plumas. Vos le querés sacar todas las plumas porque le decías sacate todo y le ponete a hacer lo que hizo copiando a Martín Bosti. No, no, no. Ese productor... Lo dijo, no lo dijo. Es el talento de Fátima que creo que podría ser un espectáculo cien mil veces mejor al que ella hace. ¿Está desperdiciada? Está desperdiciada. No está bien dirigida, Fátima. Chicos, y lo hago. Estamos ante un director de Hollywood. No, 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 no. ¿Cuántas horas de teatro fuiste a ver durante el año pasado? ¡Ay, te lo tiró! ¡Te lo dijo! De las que están dando la... Estás como la ufa. No, yo me encanta mi trabajo. Voy a ver teatro, veo mucho teatro. Ya sabemos, vos, Guido, sos... No podemos ver si no es cierto. Me encanta tirarme los... Me parece que es un momento. Me encanta. Pero digo, me encanta lo que hace Fátima, pero para mí hay cositas que podría... ¿En qué te basás que decís que está desaprovechada? Porque hay cositas que parece, por momentos, el espectáculo de Fátima, que su talento no se luce porque parece una obra... Un acto de elegión. ¿Qué le falta inversión, chicos? Quizás porque venía mal en... Claro, claro. ...con Norberto, viste eso. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡De peluche! El último espectáculo de Carlos Paz, que llenó y que arrasó, no había plata invertida. No, 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 no. No sé con qué lo comparás, pero con respecto a otros años hubo un montón de plata invertida. Pero había unas pantallas que tenían unos agujeros así, las pantallas de plata invertida. Oye, vos lo viste el año que estuvo también con lo que le pasó con Moria, todo de la carta, esperando la carta. Se la pasó con el corazón en la boca, esa mujer no durmió todo el menos. No, pero a mí sí coincido con Pampito en que hacer un giro también. De hecho, hasta que veníamos en la comparación de Bozzi, Martín, años y años, Martín hizo, se reiteraba y hacía un poco lo mismo, siendo talentoso, que lo ibas a ver y decías, la rompe y todo, pero un poco lo mismo. Y me parece que Martín tomó en un momento el desafío de hacer otra cosa y de lucirse y de cambiar también sus espectáculos y de mostrar otras facetas. Y me parece que Fátima también puede hacerlo y demostrar. No, creo que Norberto sea una traba para eso. ¿Cómo que no? ¿Vos sabés que me dijeron que Norberto preguntaba para comprarle plumas a Fátima, plumas para los vestuarios? Que no, que en algún momento, pero no quería apagarlas. Quería el vestuario del último espectáculo de Fátima. Pero mi amor, ¿vos sabés las plumas que hago yo? No, no digo que sea de canje. No es tan bueno el vestuario del último espectáculo de Fátima. No sé, está bien o está mal decir esto. No, está bien. Yo entiendo que Fátima es antiguo. Una manito, una manito a Fátima. La verdad es que la queríamos levantar hoy es un día. Pero es muy talentosa, Marce. Yo creo que entiendo el punto de papito. Es mega talentosa y se merece. A lo mejor en un mes puede sentarte acá y hablar y decirte, mira, la verdad es que venimos de hace un año de crisis, que no podemos decidir, no disponía del dinero. Mira, hagamos una cosa, porque la verdad que Intrusos hace 23 años no está en vano en el ambiente. Y por suerte tenemos el archivo de la historia de amor de Fátima. Fátima Flores y Norberto Marcos, una de las parejas más fuertes de la farándula, estarían enfrentando una fuerte crisis y posible separación luego de 22 años juntos. Estamos frente a lo que es el edificio donde vive Fátima Flores. ¿Qué pasó? Todo se habría terminado a tal punto que en la jornada de anoche, te diría que ya le pidieron a Norberto que deje su departamento. Una pareja unida y hermética que supo combinar el amor con los negocios por ser Norberto el productor histórico de la actriz desde que se inició en las imitaciones de famosos. Hace unos años, Fátima y su marido sufrieron un duro golpe con la difusión en redes de un video hot de la pareja que les generó un perjuicio del que pudieron reponerse con el tiempo. Fueron momentos muy difíciles que yo no sé, yo miro para atrás y digo, ¿cómo salí de eso? Porque realmente es muy difícil después de que te pase eso, poder salir a la calle o enfrentar una cámara, público. Fueron días de mucha vergüenza, de sentirte, no sé, ultrajada, feo. Realmente no se lo deseo a nadie porque es algo muy feo. Hoy, los antecedentes con conflictos que rozan lo artístico no ayudan. La carta documento de Metro Golden Mayor por plagio significó un quiebre en la relación de la humorista y el productor. Un litigio internacional sumado a otro local. El escándalo del verano 2023. La guerra con Moria Kazan por la imitación y la marca. Y la exigencia de que Fátima le pague a la diva por el uso de su imagen. La crisis no solo sería de pareja, sino que estaría centrada en los negocios. Los motivos de la separación serían el dinero y los malos manejos laborales. Fátima estaría intentando despegar de la figura de su marido como productor. Y eso habría despertado la furia de él. Lo cierto es que las discusiones y gritos de las que fueron testigos sus compañeros de teatro en el verano se repiten día a día y marcan un destino incierto y negro para la pareja. Futuro negro para la pareja. Igual, Norberto, es un generador de éxitos, ¿eh? Sí, uno. A Fátima. No, a las primas. Bueno, pero bueno, por las primas las siguen nombrando. Un éxito. No, hay un éxito en su momento. Sí, porque son muy chiquitos. No habían nacido. Eran como las bandanas, ¿o no? Sí. ¿Qué más no estoy mintiendo? La prima de las bandanas se llamaba... No, 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 no. Las bandanas se montó la comparación. Más directo estar. Más directo estar. Son otros estilos. Tienen un hit. No, no, tienen muchos. Tienen dos. Saca la mano a Antonio. Saca la mano a Antonio. Antonio la mano. Lo dile con la nena. Ahí ya estamos al efecto. Pero las siguen cantando, las primas. No. Esto... Yo cubrí una gira de las... ¿Cuál son unas atrevidas? Las bandanas llenaron un montón de gran rex. Y que las primas no todavía existen. Pero vos no habías nacido, Maite, pero las primas fueron... Lavate la boca, Maite. ¿A nosotras nos dijiste atrevidas? Sí, por favor. Pero las primas la cambiaban, las bandanas no. Viste que entraba una prima... No, todavía siguen primas. Las primas siguen existiendo. Karina Rani es una de las primas auténticas. Y Daniela la cantante, una prima auténtica. Y Mónica, ¿cómo era? ¿Mónica la titular? ¿Mónica Aguido? No. No, no, no. Daniela llegó el millón de seguidores. Esta nena. Acá hay gente grande, chicos. Las primas no eran... Sí, sí. Totalmente. No sé si me atrevo a decir que eran más que los Ángeles Smith. Ahí es. Ahí es. Ahí es. El nivel de los Stones estaba en su momento.